Hola mis amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy se viene un video muy bonito para mi canal de YouTube, muy bonito también para la página de la agrupación. El día de hoy quiero compartirles algo muy bonito que forma parte de la agrupación y que aprovechando que ahorita se aproxima nuestro séptimo aniversario, esto también tiene que ver mucho con la trayectoria, con el paso del tiempo, así que para mucha gente que nos preguntaba acerca de esto que les voy a mostrar, se viene este video que es los trajes de la agrupación. Ánimo y vámonos con el video. Amigos pues comenzamos con este video, la verdad como lo pueden ver estoy muy contento porque yo me considero muy fan de los trajes de mi agrupación y de los trajes de las agrupaciones, yo soy muy fan y creo que es un punto muy importante en una agrupación la presentación, así que vamos a comenzar. Las fechas exactas no me las sé muy bien, pero voy a tratar de decirles en qué fecha fue más o menos, les digo no tengo el dato exacto, pero mis memorias son del 17 de febrero del 2017, por lo cual ahorita ya se acerca nuestro aniversario, así que les voy a mostrar un poquito de lo que usábamos. Amigos, este fue el primer traje de la agrupación, chéquense este fue, es una camisa, una camisa cualquiera, no tiene nada de especial, lo especial que tiene es lo sentimental para uno que ya tiene bastantes años, fue con la primer camisa que la agrupación empezó a tocar, de hecho yo tengo dos camisas de estas, porque nunca traíamos bajistas nosotros en la agrupación y siempre me tocaba a mí comprar una de más para quien nos echara la mano a sacar el evento y les prestara yo una camisa con el logo de la agrupación, es esta, esta es la primer camisa. Después, cuando la agrupación ya empezó a agarrar un poquito más de forma, más de profesionalismo, mi señor padre nos patrocinó este traje, este traje que fue hecho en la ciudad de Morelia me parece, cheque nada más, es un traje color dorado, ahí si lo puedes acercar poquito para que, para que lo chequen. La gente que me conoce sabe que a mí me gusta bastante el color dorado, así que este fue el primero. El primer, pues saco bien oficial se puede decir, porque aquella pues es una camisa. Después, después mandamos a hacer otros trajes ya un poquito más extravagantes, ¿verdad? Después mandamos a hacer este, este traje, que ya se pueden ver ahí las marcas de La Batalla. También fue de mis favoritos, ya los trajes más extravagantes, más brillosos, que por cierto estaban muy frescos para la ciudad de aquí de Lázaro Cárdenas, que los que saben hacen bastante calor y con estos estaban un poquito más, más fresquecitos, ahí está el logo y todo. Después, amigos, les voy a mostrar otro que hicimos más o menos en el mismo tiempo, que fue este, que es un color azul, trae las mangas color negra y trae color plateado. Ahí se alcanza a ver. Esto ya los tengo en la bolsa porque pues ya tiene bastante que no los sacamos, ya son una reliquia para mi closet. Después pasó el tiempo, amigos, y un servidor se mandó a hacer unos trajes para él porque pues algunos de los integrantes que formaron parte de la agrupación ya no querían mandar a hacer trajes, por X, por Y, no, no sé la razón. Y yo decidí mandarme a hacer unos especiales para mí, que la verdad después se convirtieron en favoritos de los mismos integrantes y querían que ahora sí mandáramos a hacer para todos, que fue este color blanco con dorado. Este fue mi favorito, el tiempo que lo usé también. Eso sí era muy sucio, demasiado sucio. De hecho, hasta la fecha se ve medio sucio, a pesar de que ya no lo usamos, ya nada más está guardado. Después, amigos, en ese mismo trayecto que me mandé a hacer unos trajes especiales para mí, mandé a hacer este, este de ajedrez, que es plata y negro, plata y negro, todo, todo completo. Ahí se puede ver. Este estaba un poquito más pesado, este sí estaba un poquito más pesadito. Pero estaba muy bonito, la verdad, lucía también bastante. Pasado el tiempo, amigos, y como ya saben, el encargado de, pues de los trajes, de diseños y todo eso, era yo y soy yo hasta el momento. Y mandamos a hacer estos de lentejuela, cuando andaban de moda la lentejuela, que se cambia de color, amigos. Esta lentejuela se cambia de color. Es un rosita con dorado, aquí se puede ver. Este también fue, este exactamente, amigos, fue un regalo de nuestra empresa, representante por allá de la ciudad de Houston, Texas, de la empresa Laremi. Fue un regalo de ellos hacia nosotros. Aquí tienen los loguitos. Hicimos chiquitos los loguitos porque según no se podían bordar en la espalda, según. Según, ¿eh? Y en ese mismo tiempo que andaban de moda esos de lentejuela, también mandamos a hacer este de lentejuela. De lentejuela, este, peinable le llaman. Este rojo con negro, también está muy bonito, muy bonito. También están poquito pesados, para qué les miento, si están poquito pesados. Pero me acuerdo que estos los estrenamos en un diciembre, al parecer. No me acuerdo muy bien, pero en un diciembre que hacía frío. Bueno, que para los costeños hace frío. Y nos sirvieron bastante para el frío que hacía. Está muy bonito también. Ahí ustedes vayan votando por cuál es su favorito. Déjenme aquí en los comentarios cuál es su traje favorito. Después mandamos a hacer estos, amigos, también, miren. Están muy bonitos. Estos, que si son observadores, es casi de la misma tela de los que hicimos los primeros. Los primeros brillosos que hicimos. Y también están muy ligeros, muy frescos para trabajar aquí en la ciudad. Estos todavía están vigentes, todavía estos. Estos todavía los hemos llegado a usar. Este es del mismo diseño, la misma tela, también. Pero en color azul nada más. Porque fue en la etapa que quedó campeón el cruz azul. No, no es cierto. Todavía no quedaba campeón. Pero fue un color muy bonito también. Lucía muy bonito. Y les digo, estos trajes eran... Son muy ligeros y muy frescos. La verdad, esta tela a mí me gusta. Me gustó bastante. Siempre me ha gustado. Y no se han despintado. Estos no se han despintado. No se han maltratado. Y los de lentejuelas, esos que les acabo de enseñar, ahorita sí se estaban despintando. De hecho, hasta la fecha se ven despintados. Esos ya están en la banca. Esos ya no los usamos. Los de lentejuela que les acabo de enseñar. Estos y el rosita de lentejuela. Esos ya están en la banca. De hecho, amigos, por si ahí quieren... Alguna vez que hagamos una rifa de un saco, ¿verdad? Que tengamos de más. Algún diseño que tengamos de más. Y si hacemos una rifa, ¿qué les parece, no? Una rifa completamente gratis. Para agradecerles el apoyo. Amigos, y ahorita, que ya pasaron casi siete años de la agrupación, les quiero mostrar lo más actual que tenemos. Los trajes nuevos. Alguna gente ya los ha visto por ahí en las redes sociales. Que los hemos subido cuando recién nos llegan. Pero este febrero es nuestro séptimo aniversario. Y ustedes han visto a través de las redes sociales. Y en este video a través de los trajes. Que el tiempo ha pasado. Y cada vez hemos tratado de renovarnos. De mejorar nuestra presentación. Nuestra música. Que son puntos bastante importantes dentro de una organización. Ahorita, actualmente, en este 2024. Estos son los trajes que tenemos actualmente. Les voy a enseñar este primero. Esta es una lentejuela peinable también. Este. Está muy bonito, la mera verdad. A mí me gusta bastante. Es una lentejuela peinable negro. Y es plata, ¿verdad? Es plata. Está muy bonito, la verdad. Luce bastante. Luce bastante en las presentaciones en la noche. Con las luces, la mera verdad. Si nos vemos muy brillosos. Y están un poquito más ligeros. Que los otros de lentejuela que les enseñé. Están muy bonitos, la mera verdad. Estos trajes. Chéquenos. Este es el de lentejuela. Son los más actuales que tenemos. Y ahorita les voy a enseñar otro más actual. Y después, amigos. Les quiero enseñar. El más actual. Que algunos ya lo vieron. Y que les gustó bastante. Así que ustedes pueden también calificar cuál es su... Cuál es su traje favorito. Y es este, amigos. Bien, se los enseño así. Es este, amigos. Este color dorado. Chéquelo nada más ahí para que se alcance a ver. Muy bonito la mera, ¿verdad, amigos? Y este sí está muy fresco, muy ligero. Que es lo que uno busca cuando trabaja en lugares que hacen bastante calor. Como aquí en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Estos son los actuales que tenemos, amigos. Lo hemos estrenado nada más para una sesión de fotos. Y les digo que ahorita como viene el séptimo aniversario de la agrupación, siento que amerita estrenarlo en una presentación. Así que estén pendientes, amigos. Tenemos bastante música. Hay bastante música guardada para este año. Hay una sorpresa que tenemos para este séptimo aniversario. Aparte de música que les tenemos preparado en honor al séptimo aniversario. También tenemos unas presentaciones en honor al aniversario para que se vayan alistando. Van a ser públicas para que vayan a celebrar con nosotros. Y siento que ahí va a ser el momento de estrenar estos trajes muy bonitos. O si nos gana la tentación, que así siempre es. Si nos gana la tentación antes, pues los vamos a estrenar antes. Así que, amigos, voten cuál es su favorito. Voten aquí, dejen en los comentarios cuál es su traje favorito. Y ahí vamos a tratar de ponerles las fechas. A ver si me puedo acordar de las fechas exactas que compramos los trajes o que los usamos. Igual las canciones que salieron con esos trajes que subimos a las plataformas digitales. Así que estén pendientes de lo que se viene en este séptimo aniversario. Y, amigos, califiquen aquí en los comentarios cuál es su traje favorito. Ahí les dejamos. Gracias por acompañarnos a estos siete años de música de sus amigos de La Estrategia. ¡Ánimo!